Vamos al contacto telefónico ahora con la diputada María José Hoffman, ella además es integrante de la Comisión de Educación de la Cámara Baja. Diputada, gracias por recibir la llamada de CNN. Buenas tardes. Hola Verónica, buenas tardes. Yo saludo muy cariñoso desde San Antonio. Ah, muy bien, muchas gracias. Diputada, hemos conversado con algunos dirigentes estudiantiles quienes han señalado valorar la iniciativa del gobierno de sacar a los bancos como entes, parte de los créditos para financiar la educación, pero dicen que no es suficiente, que el tema del lucro sigue estando pendiente y además la educación gratuita sigue siendo todavía algo a lo que ellos aspiran. ¿Qué impresión tiene usted respecto de eso? A ver Verónica, yo quiero ser muy clara. A mí me parece bien que ejerzan su libertad de expresión, siempre y cuando, por supuesto, se respete el derecho de las personas que viven o que trabajan por allí. Creo que hasta ahora se ha mantenido en orden y ojalá que al final del día no tengamos malas noticias en ese sentido. Pero yendo al tema de fondo, a mí la verdad es que me cuesta entender después de todo lo que hemos peleado, de que existiera un trato justo, un trato igualitario, yo en lo personal hoy día no entiendo por qué siguen marchando. Me parece ver más una matriz bastante más ideológica, más política, que personalmente, por supuesto, que no comparto. Y aquí la incapacidad también de reconocer, Verónica, acá nosotros vamos a entregar un sistema de educación muy distinto, abismantemente distinto de lo que nosotros recibimos como gobierno. Acá se ha hecho un esfuerzo, se han escuchado los partidos, se ha escuchado la gente en la calle. Hoy día estamos avanzando a un 60% de becas y más allá del 60% de las personas que más lo necesitan. Hoy día nosotros lo que queremos es que aquella persona que realmente necesite una beca, un sistema que al final, esa es la gratuidad, es que tenga oportunidad, hoy día nosotros lo estamos entregando. Entonces, a mí la verdad es que me impresiona y esperaría un poquito más de generosidad y de racionalidad en aquellos dirigentes que hoy día están llamando a salir a la calle, a también no solamente reconocer, sino que entender que esto se ha hecho, que han habido avances, que han habido cambios, que los problemas no se solucionan todos de un día para otro, pero por supuesto que aquí también yo esperaría, porque aquí pareciera a veces una obsesión finalmente por atacar al gobierno y por eso creo que hay una matriz ideológica, y no reconocer que estamos avanzando y que lo que hoy día existe y lo que ha ofrecido el gobierno, especialmente en el último anuncio. Verónica, aquí la discriminación que existe con los estudiantes es tremenda y estamos terminando, vamos a tener un crédito justo e igualitario para todos los estudiantes, especialmente para los que más lo necesitan, que son los de la educación técnica y que no son los que están en la marcha. Diputada, quería preguntarle, bueno, es difícil que usted haya podido poder ver imágenes, pero quiero contarle que la convocatoria que han tenido los estudiantes, a lo menos en Santiago, es tremenda, hablan de 25.000, de 30.000, hay quienes dicen que hay hasta 80.000 personas, pero más allá de eso, de verdad que es muy, muy masiva. ¿Le sorprende a usted que haya este apoyo, considerando que lo que usted me acaba de decir, se han hecho esfuerzos, pero parece que la adhesión a este movimiento sigue siendo tremendamente amplio? A ver, Verónica, yo lo que he visto a través de Internet es que efectivamente es masiva y acá no es un tema solamente de número, porque objetivamente es bastante más baja que la del año pasado, y eso también seamos realistas. Pero mira, aunque hubiese 1.000, 2.000, o sea, eso ya es mucha gente y aquí nosotros tenemos la obligación y la libertad de expresión que tienen ellos de expresarse. Aquí lo que los estudiantes están planteando es que efectivamente existan más oportunidades y en eso yo comparto muchas veces la crítica. Nosotros, para cómo es el sistema hoy día, para lo que recibimos, o sea, yo te quiero dar dos casos solamente, las injusticias que se generan a través del CAE y para qué hablar del crédito Corfo, hay ahí 6.000 estudiantes hoy día que se sienten absolutamente estafados, que la concertación les prometió un sueño de educación, donde hoy día vemos a estudiantes endeudados, a personas que están siendo embargadas. Por supuesto que en eso hay desigualdad, hay rabia, y yo entiendo ese sentimiento, pero pongámonos una mano en el corazón y reconozcamos que estamos avanzando. Los anuncios que está haciendo el ministro Beyer, lo que avanzamos en la ley de presupuesto del año pasado, es tremendamente importante. Y yo llamo también a la generosidad y a la racionalidad de los dirigentes en reconocerlo y en seguir trabajando en corregir estas disipuladas. Pero también me parece que a ti también hay a veces irracionalidad o la búsqueda de siempre querer, en fondo, enfrentarse al gobierno, y eso a mí no me parece. Yo espero que la marcha hoy día termine bien, porque sé que muchas veces hasta ciertos horarios, por lo menos lo que me tocó presenciar el año pasado, andan bien, y después precisamente no son ellos, sino que hay infiltrados, que no respetan a las personas que trabajan, o que viven ahí, y espero que termine así. ¿Diputada? Yo creo que... Perdón. Sí, no, perdón que le interrumpa. Solo quería hacerle una pregunta que va a ser además información relevante hoy. Entiendo que a partir de mañana el presidente Piñera va a compartir con los diputados de la Alianza, también con otros parlamentarios, el proyecto de reforma tributaria. Y tiene que ver con esto bien importante, porque a partir de esa reforma es que se podrá financiar todos los cambios que se están proponiendo en educación. Más allá del detalle que no conocemos, objetivamente usted siente que con esa reforma se va a poder financiar de manera responsable y eficiente los cambios que se requieren para la educación? Me parece una mirada absolutamente reduccionista creer que aquí todo se soluciona con recursos. Efectivamente yo he sido convocada también para conocer específicamente lo que se va a invertir y a gastar, lo que se pretende gastar en educación. Pero creo que creer que todo se soluciona o con una reforma tributaria o con más recursos me parece una mirada pobre. Efectivamente los gobiernos de la conceptación se estuplicaron los recursos en educación y no así los resultados, ni el acceso, ni las mejoras que hoy día vemos a la gente marchando. Aquí las cosas, Verónica, tienen que hacerse bien, con seriedad y con menos populismo. Nosotros estamos dispuestos a gastar más recursos como gobierno y como Estado y en eso hay similitudes transversalmente, pero las cosas tienen que hacerse bien porque si vamos a seguir gastando hoy día tal cual como sigue el sistema para las mismas personas de siempre o para los privilegiados de algunas universidades, como es hoy día el sistema, porque hoy día el Fondo Solidario tiene diferencias brutales con el resto de los estudiantes, especialmente de la educación técnica, aquí lo que tiene que hacerse es gastarse bien. Yo espero que eso también sea una nueva señal del compromiso que tenemos nosotros, que nosotros me refiero a los parlamentarios, que tiene el gobierno también especialmente en poder corregir las desigualdades. Aquí hay plena conciencia que hay que meter mano al sistema y eso es lo que está haciendo el ministro Beyer. Pero a mí me cuesta entender, y te lo digo como mamá y te lo digo como mujer, me cuesta entender que si el gobierno se ha abierto, de que ha mandado reformas, de que estamos estudiando muchos de los proyectos en el Congreso, se han mandado proyectos de desmunicipalización, de rebaja, de aumento de las subvenciones, que también han sido rechazadas por la concertación, me cuesta entender, es decir, respetando por supuesto la libertad de expresión, la falta de solidaridad, en reconocer que aquí se está avanzando y que estamos haciendo los cambios para los cuales los chilenos nos eligieron. Bien, diputada. Muchísimas gracias por recibir la llamada a SNN. ¿Qué tal? Buena, buena tarde. Muchas gracias, Verónica. Y cuando apenas tenga información con respecto a la propuesta del gobierno, porque no la conozco, feliz también de poder comentarla a través de SNN, aunque esté en San Antonio. Vamos a estar en contacto. Gracias, diputada. Hasta luego. Gracias. Buenos días.